Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole click al botón rojo en la parte de abajo. El exjugador de fútbol de Lonce Caldas y la selección Colombia John Biafara fue capturado en Cali, por supuestamente, pertenecer a una red de narcotráfico desde hace más de 10 años. Biafara fue pedido en extradición por el distrito oeste de Texas, en Estados Unidos. Nacional y Cali igualaron a dos tantos en un partido pendiente por la séptima fecha de la Liga Águila. El equipo azucarero empezó ganando y tomó ventaja de dos goles, pero los paisas lograron igualar el compromiso, aunque dejaron escapar dos puntos en el Atanasio Girardot. Hace varios días, el técnico Arturo Reyes estuvo en el centro de la polémica por no convocar a la selección Colombia a Yancar Poveda, un jugador de padres colombianos que milita en el Manchester City y que ha jugado en las divisiones menores de la selección inglesa, pues Poveda fue convocado nuevamente por Inglaterra, pero esta vez a la sub-19 para las clasificatorias a la Eurocopa de esa categoría. En el marco del partido Inglaterra-República Checa, Yancar lo cobró un penal que fue atajado por el arquero rival. Al final, los ingleses vencieron 4-1 a República Checa. Paul Pogba y Antoine Griezmann le regalaron a sus compañeros campeones del mundo con la selección de Francia un anillo de campeonato similar al que entregan en Estados Unidos a los campeones de la NBA o del Superbowl. Eso fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.